... Último momento, interrumpimos nuestra transmisión para informar que se ha escapado una peligrosísima criminal del presidio de Colonia. Como lo oyes señora, ha escapado de la cárcel local Isidra Nadalín, una convicta de peligrosísima conducta. Rogamos a todos los moradores del departamento que cierren bien sus casas y no le abran la puerta a nadie por nada del mundo. ¿Escuchaste Celita? Los invitamos a continuar disfrutando de la buena música. Dice blando de nuevo. Yo no sé, si como siempre lo mismo serán los hidratos de carbono. Como dice el doctor. Voy a cerrar la ventana. ¿Viene tormenta? Fíjate que acaban de decir que se escapó una presa del presidio de Colonia. Hoy de mañana también, dice blando. Ya sé. Después de color. No, ya sé. Amarillento como el color de tu culote. Voy a llamar al comisario Beitía. Le voy a pedir que nos mande a alguno de sus agentes. Él es un hombre muy bien, muy correcto. Y no se va a negar a mandarnos a alguno de sus vigilantes, Celita. Además somos dos mujeres mayores ya. Y solas. Ay, Celita. No hay tono, Celita. Ay, siempre cuando hay tormenta se descontrolan. No, el garage. Me olvidé de cerrar la puerta del garage. Cerrá bien. Siempre entra agua cuando llueve. No hay tono, no hay tono, Celita. Loco, bueno, para la puerta. Yo no me la he comprado ni la juera, ¿te vio? No, loca. Pero usted se escapó de la cárcel de Colonia. Ay, sí, como se dio cuenta, venía. Usted lo acaba de decir por la radio. Y dijeron mi nombre, ¿no? Dijeron, dijeron Isidora Nadalín, dijeron. ¿Cómo dijeron? Isidora. No, yo no me llamo Isidora, me llamo Isidra Nadalín. Siempre que me nombra con la radio se confunde. Siempre. Ay, a eso, ¿sabe? Le llaman periodismo informativo, ¿no? Usted escuchó bien, ¿no? Decime que abribe el Calejón. Mire, doña. Voy a tener que quedarme un día acá hasta que los melico allá afuera se dejen de joderme, ¿entendió? Si ustedes aguantan el molde, todo bien, está lo contrario. Pero, 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 pero yo tengo que salir a hacer los mandados, jovencita. Además, acá viene gente a visitarnos todo el tiempo. Con Celita tenemos una vida social muy activa, ¿eh? ¿Qué deja de hacer mandados? Oye, que está enferma. No se inventen algo, doña, que usted no sabe nada. Pero, pero usted es muy ingenuo, jovencita, ¿eh? Van a sospechar si a mí no me ven por ahí. No va a salir a ningún lado. ¿O quiere que le corte lo cual de la luz también? Oye, sacudió todo. ¿Viene tormenta? ¿Cerró este garage? Jota, miren, haga lo que quise. Va a ser los mandados, va a ser los amigas, usted, lo que quiera. Pero ella se queda acá. Usted es bucholera, yo... Pero qué sinvergüenza de ver mozada que es usted, ¿eh? No, yo asesina no soy, señora. No, pero ni un instante duro de haberme matado. Está vieja al otro lado. Si usted me... Pero no se da cuenta que es una anciana y que además está enferma. Ah, pero la vieja que limpia en Rivera era una vieja todavía, ni... Pero qué mentirosa que es usted, jovencita, ¿eh? Si usted dijo que no era una asesina... A ver, ¿qué educación le dieron sus padres? No soy asesina, doña. No soy. Bueno, y si no es una asesina, ¿por qué va armada con esa tijera? ¿Por qué está? Sí. Ah, y la tengo, ¿sabe por qué? Porque cuando estuve allá en la cárcel, yo como no quiero ser... Quiero ser productiva para la sociedad. Y me hizo un busito en peluquería en la... Y sabe que me dice la loca y la tijera. Eso no lo dijeron con la radio, papá. No, no lo dijeron. Dios, escamotean la información, así no se puede. Vota, a ver, terminemos acá y yo quiero comer algo. Prepárenme algo para comer porque tengo hambre. Bueno. Le voy a preparar la mesa. No, deje, yo como así. Estoy bien. De ninguna manera. Yo no sé cómo se comería y dónde estaba. Pero en esta casa se come con mate. A ver, levante la tijerita. Poneré cubiertos, Angelita. No puede comer con una tijera. No, vieja, me tenés repodrida. No te puedo callar un ratito. No molestes a ninguna, ¿eh? Es que la tijera tiene microbios. No te vienes a pensar, no. Tenga cuidado que está caliente, ¿eh? ¿Por qué me está descansando, no, vieja? ¿Ya sigo tan en la cárcel, acaso? ¿Qué carada es esta? Ay, debe ser mía. Bueno, a ver, vuelva a comer a su querida cárcel si quiere. En esta casa se come así. Somos dos mujeres grandes ya. Doña, le dije que soy una profesional de categoría. Así que yo quiero comer bien. ¿Entendió? ¿Y qué quiere comer? Y no sé qué sabe rápido. Bueno, a ver. Nada que sea con arroz, ¿eh? Porque el arroz tarda en la casa a su punto. Yo estaba pensando. ¿No habrá sido el arroz con leche que me ablandó? La última vez que lo comí también me hizo mal. ¿Sabes qué podría hacer? Matame al relleno con rosa. Esto estaría buenísimo. Matame al relleno. Ay, Celita, ¿lo sentiste? Pidió matame al relleno con rosa. Creer o me ventaron. Frente a nosotros el comisario de Ventía que está siendo sediado por los reporteros locales. Comisario, comisario, una pregunta para el compacto del mediodía. ¿No hay pista del paradero del jugado de la cárcel? Negativo. ¿Portaba armas de grueso calibre? Negativo. ¿Quiere decir que solo portaba armas blancas? Afirmativo. ¿Está confirmada su identificación? Correcto. Entonces podemos afirmar que se trata de la loca de las tijeras Isadora Naraglin. Afirmativo. ¡Isidra Naraglin, informe bien, carajo! Acá dice Isadora. Siempre se equivoca, ¿no? Y dijeron que iba a estar soleado y mire la tormenta que se vino. ¿Vos lo tenías pronto ya, doña? ¿Qué crees que usted es? Esta casa siempre hay matame al relleno con rusa listo para servir. Esperando a... ¿Le moliste a que la migue? No, doña, tranquila. ¿Tú estás acostumbrada ya? ¿En la casa? Me nominaba hasta cuando me iba a comer a pagar. Ah, está conmigo. Hacía tiempo que no estaba con la galera. Debe ser el frío. Anoche me levanté medias. Miré el plato favorito de mi hija. El matame lo lleno. Siempre me lo pedía. A veces hasta dos o tres veces por semana. Me encantaba. ¿No es cierto, Celita? ¿Eh? ¿Qué tal? Está bueno, le queda bueno, doña. Lo que pasa es que yo la hago con espinaca tierna, ¿vió? Hay gente que le pone abejas, elgas. Y además de como un sobrecito de gelatina sin sabor, para que endurezca. Si no queda chistente. Decímelo a mí. Ay, Lucelita también. Tienes cosas de estelita, Celita. Le traigo un poquito más, ya le sé. No, no. Comí bárbaro, la verdad que no hace pila que no comía tan bien. Le preparé un flancito, pero a usted le traigo el último pedacito carne que quedó. No, doña, no se preocupe, está bien, gracias. Pero es una pena, una carne tan buena. Doña, traeme a café flancito. ¿Qué le parece? Está bien, está bien. ¿También lo tenía pronto? Es una pavada. Se prepara en dos minutos. Estelita siempre me lo pedía también. Era muy bolosa ella, ¿sabes? Y eso es que tenía que pensar con él. ¿Quieres un cafecito? ¿Qué le parece? Estaría, 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 todo el tiempo. Qué gran gracia que tienen los jóvenes hoy en día, ¿eh? Doña, yo estaba pensando, ¿no? No podíamos llevar bien nosotras, podríamos pasar unos días posta posta nosotras acá. Y bueno, de nuestra parte, Celita, no hay problema, ¿verdad? No, además, más vale entrar a que pase el peligro allá afuera, ¿vió? Usted conoce al comisario Beiglia, es como una especie de martín ebrio de sangre, mire, y no va a parar hasta dar con usted. Pero jamás se va a atrever a pensar que nosotras somos capaces de ocultar la carrera, ¿no? Además, cuando yo era directora en la escuela, varias veces ha llegado a sus agentes que venían a hacer esas especies de bonos de colaboración, para que a su puesta han dejado una compradora policial. Yo me di, vino, se compraría. Sí, vino, cigarro, qué sé yo. Pero bien que el comisario no se atreva a venderse con nosotros. ¿A usted le va a convenir quedarse unos días acá adentro, ¿sabes? Sin hacerse ver, sin salir a ningún lado. No. ¿Me puedo quedar acá? ¿Le puedo dar alguna manito con algo que tenga? ¿Pero se perdió mucho? ¿Me echó ahí? Sí. ¿Usted quería preparar un manito, ¿verdad? Se lo voy a preparar. No, 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 ¿sabe qué? Ahora yo estoy muy cansada, no tengo nada. Pero por eso de estar cansada y tanto correr. Eh, ¿y saben qué? Le voy a hacer un sanguchito. No, doña. Para que se lleve y no se tiene que levantar a medianoche. No, yo jamás me levanto anoche, así que no. No. Pero, pero un sanguchito con la carne que quedó. Miren que no me cuesta nada, eh. No, gracias, doña. Pero, pero no ve que está flaca, tiene que engordar un poquitito. No, es un sanguchito. Es una pena, son dos flequitas de carne. ¡No! Bueno, pues también. Entonces le voy a traer unas galletitas, ¿eh? Si no, ¿qué va a estar? Casi toda la noche en ayunas. Y, ¿sabe qué? Me voy a prepararle el baño. Le dije que no me quiero bañar. A ver, un bañito le va a ser bien. Eso relaja, afloja los músculos, hágame caso. Pero hoy no, mañana me bañé. Ni una palabra más. ¿Lo quiere diversión o quiere una duchita? Mire que después la transpiración se seca en el cuerpo y eso es malo, ¿eh? Mire, doña, dos años tú ves y mañana yo a la tarde. Un día más que no me baño no me va a pasar nada, ¿no? A ver, no le estoy diciendo un bañito de agua fría. Porque si fuera de agua fría, vaya y pase. Vio que dicen que después de comer, cae mal al estómago. Pero le estoy hablando de un bañito con agua caliente, caramba. El otro día me levanté en medias y eso me aflojó de vientre. Doña, ¿dónde está mi dormitorio? ¿Qué limpieza? Ahora le digo, ahora le digo. Pero ¿sabe qué? Le voy a hacer el sanguchito, ¿eh? Porque además es una carne muy buena la que quedó y no es el tiempo de andar desperdiciando nada, ¿eh? Sígame. No, no hay que desperdiciar más, nunca se sabe. Si no lo quiere, hacérmelo con mayonesa para mí. Ay, dígame dónde está la habitación mía, por favor. Pero mire cómo tiene esa cuña de larga. Ya le decía yo a mi saludo. La mamá es una cajita de presentación del trabajo. A ver, ¿qué le se quita que la puedo botar? Ay, doña, no, 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 mamá, no, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Después le voy a pasar limones y son de los amayetos que tiene por la nicotina. ¿Ves? Ángela. Después pongas esta bata que está colada acá que era de celita, ¿sabes? Dice que las boletes de ahí son malas, ¿eh? ¿Estás segura que sabrás que viene el garage? Voy a ver. Ay, qué linda. Queda como a medir. Parece feliz. ¿Qué pasó, celita? Sí, golpearon, pero no hay nadie. ¿Golpearon de nuevo? No hay nadie. ¿Golpearon? 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 No hay nadie. Ya compramos bonos hace unos meses. Sí, sí, pero el tema es otro. Tenga cuidado porque está presa y es muy peligrosa, ¿sí? Sí, me quedo tranquila sabiendo que... Sí, sí, está mi hija justo, que vino de visita y acaba de salir del baño. Perfecto. Señora, señora, por favor, no le abra la puerta a nadie por nada del mundo, ¿sabes? No, no, no. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Toña, usted es flor de artista. Bueno, a ver, vio que en toda maestra hay una beta de actriz, ¿vio? No le voy a decir que soy ni ni marcha, pero me defiendo. ¿Se fueron? Se fueron. Está chegando. Ah, ¿y el policía? Estos cigarros que usted no debe de fumar. Usted sabía que es perjudicial para la salud, caramba. Ministerio de Salud y Pública. No sabía que está en la ciudad de Gada. Porque por fin, pero pasé en mi abril, dos, cuatro, siete, nueve. Dos femeninas, octogenarias. Octogenarias, la puta que te pasa. ¿Usted sabía que cada cigarro que fume son catorce minutos de vida? ¿Usted sabía eso? Y con Estelita tuve una lucha sin tregua, ¿eh? Durante años para que dejase de fumar. Nunca me hizo caso, pero yo igual sí me la hacía ver los efectos nocivos de la nicotina, ¿eh? Una femenina, una célula mediana, una infección del grado, una célula de edad, una cránea. Y no le hablo solamente de las aceleraciones pulmonares, ¿eh? Le hablo también de los trastornos vaculares que trae. ¿Usted tiene idea de la cantidad de infartos que fueron causados por ese veneno? Como un veneno me cae la bergamota. No, 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 no. Al sabuchito, que le voy a subir ahora cuando se vayan. Le pongo mostaza o mayonesa. Ay, ya está casi listo. Mirá, mirá. Mirá, qué lindo. Le pico, acentrae, le pico, acentrae el cabello. Le dejé las medias, ¿sabe? Arriba de la cama para que se ponga después de noche. Mire que el frío es malo, ¿eh? Te voy a tejer unos escarpines también. Y, ¿sabe qué? Se pone polvo de sotera entre nosotros, ¿sí? Porque mire que el olor al champion es ser feo. Y, y, otra cosa. Le hago un sanguchito. Y se lo voy a subir con un vasito de agua mineral sin gas, Dios, por la fratulencia. ¿Otra vez debo ser yo? ¡Esperen! ¡No me dejen! ¡No se va a salir de mí! Y una que se preocupa preparándole el baño. Ni al baño me dejó llegar a Chigeles.